Aquí la intención es que todos ganen y que se lleven la mayoría de productos, ¿verdad? ¿Estamos listos? Ok, vamos a jugar piedra, papel o tijera. El que gane, se gane un producto y el que pierda se va otra vez a la fila, ¿ok? ¿Estamos listos? Sale pues, empezamos. Piedra, a ver, a las tres, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Ay, ay, ay! Se puso reñida la cosa, nos vamos a penales. Una, dos, tres. Piedra, papel o tijera. A ver. Ok, vamos a hacerlo rápido para que no haya trampa, ¿eh? Sí, hay que sacarla ya hecha. A ver, piedra, papel o tijera. Vámonos. Ok, ahí ganó la muchacha y usted se va allá. Y ella escoge un producto. Vámonos. ¿Listo? Ok. Listo. Y vamos a la fila. Sale. Vámonos, recio. A ver, el que no sabe, se me da que es el que va a ganar, ¿eh? A ver, júntense un poquito más, nomás. A ver, ahí está. A la una. A ver, piedra, papel o tijera. 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 Ahí está, ahora sí, ganó él. Usted se va a la fila. Échale. Arre, pues. Sale. Un comité. Vámonos, recio. Que avance, que avance. Que sigue, que sigue. A ver, júntense un poquito más, por favor. Ahí también. Sí. Piedra, papel o tijera. Ganó ella. Ok. A la fila. Un jaboncito. Un jaboncito. Vámonos. Seguimos, seguimos. Ok. A ver, a la una. A ver, ponga la mano atrás. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ok. Listo. Ganó ella y la otra se va para atrás. Eso. Se agarró un shampoo. A ver. Véngase para acá. Listo. A ver, ¿estamos listos? Sí. A ver. Piedra, papel o tijera. Ahí ganó la tijera. La otra se va para atrás y la tijera escoge ahí. Un cereal. Un cereal. Listo. Gracias. Listo, listo. Seguimos avanzando. Piedra, papel o tijera. Ganó la piedra. Te gané la tijera. Sale. Ok, listo. Unos huevitos. No los vaya a quebrar, ¿eh? El que sigue. A ver. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ganó el papel. Listo. Va para atrás. Ahí está. Se agarra unos huevitos. Seguimos, seguimos. Vente, hijo. Juegale, juegale. A ver. Péganse un poquito más, hijo. Un poquito más, pégate. Piedra, papel o tijera. Ok. Piedra, papel o tijera. A ver, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, hijo. ¿Cuánto has usado, eh? Piedra, papel o tijera. Última vez. Piedra, papel o tijera. A ver. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, hijo. Ay, ay, no te vas a caer, ¿eh? Otra vez. Ok. Piedra, papel o tijera. Otra vez, otra vez. Piedra, papel o tijera. Otra vez. Piedra, papel o tijera. A ver. ¿Quién ganó? Todavía nadie. Esta última, esta es la buena, ¿eh? Piedra, papel o tijera. Otra vez. Piedra, papel o tijera. Ahora sí ganó la tijera. Ganó ella. Formate, hijo. Está bien. Lo hiciste muy bien, ¿eh? Lo hiciste muy bien. ¿Me agarró cereal? Sí, está bien. Ok, listo. Seguimos. Ok. A las tres. Piedra, papel o tijera. Ganó la piedra. Escoge un producto. Gracias, papá, ¿eh? Eso. A ver. Véngase. Otra vez. Piedra, papel o tijera. Ganó la tijera. Vámonos. Otra vez. Agarró los huevitos. Vámonos, Recio. El que sigue. Los que siguen, los que siguen. A ver, a las tres. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Vámonos. Y ganó él, ganó él. A ver, a ver. Unas galletitas. Eso. Galletitas. Sale, seguimos, seguimos. A ver, aquí a media, por favor. Ahí mero. Ahí están a todo dar. Piedra, papel o tijera. Ganó la tijera. ¿Qué agarró, chiqui? ¿Dónde está el tijero? ¿Eh? No, ya lo agarró. Ya se los ganaron, pues. No nos apuramos. Ese mero. Sale. Las tres. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Eso, ganó la tijera. Ay, se siempre ganó la tijera. A ver, se llevó unos huevitos. Seguimos. A ver. A ver, pégensame un poquito más. Piedra, papel o tijera. ¿Ganó la piedra? Ganó la piedra. Ahora ganó la piedra. Agárrese un producto. Sale. Un aceite. Piedra, papel o tijera. Ganó la piedra. Seguimos. Aceite. 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 ¿Listos? Piedra, papel o tijera. Ganó la piedra. Unos huevitos. Sale. Avanzamos. Más. Más. Dele un abrazo. No es cierto. Ok. Piedra, papel o tijera. Ahí está. Ganó el papel. Ganó el papel. Va para atrás. Seguimos. Seguimos. Piedra, papel o tijera. Ganó el papel. Unos huevitos. Ándale. Ok. Listo. Seguimos. Piedra, papel o tijera. A ver. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. Una. Dos. Tres. Piedra, papel o tijera. Ahí está. Bueno. De nuevo porque él te había ganado uno. Esta es la buena ya. Esta es la buena. Piedra, papel o tijera. 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 Ahora sí ganó la piedra. Lo legal. Escoge un producto, amigazo. Unos huevitos. Eso. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¿Quién ganó? Ok. Sale. A ver. A ver. Ok. Eso. Todavía tenemos cuatro jabones. Tenemos papel de baño. Tenemos leche acá atrás. Hay leche. Todavía tenemos huevos. Sin albur. Downy. Y de todo un poquito. El que gane sopa se puede llevar dos sopas. Vamos a darle. A ver. Piedra, papel o tijera. ¿Quién ganó? Ok. Él ganó. Él ganó. Él ganó. Tú ganaste, hijo. Bravo. Apláudale. 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 Gracias. Ok. Gracias. A la última vuelta. ¿Cómo te llamas, hijo? ¿Cómo te llamas? Víctor Manuel. Víctor Manuel. Dios te bendiga. Eso es todo. Unas galletitas. Listo. Ok. Acérquenseme poquito más. ¿Poquito más? ¿Ya? Sí. ¿Poquito más? ¿Le vas a sacar los ojos? No, no, no. Ok. Piedra, papel o tijera. Sale. Por las uñas. Dijo que por las uñas. Ah, por las uñas. Por las uñas. Sale. Vamos, vamos, vamos. A ver. Acérquense poquito más, por favor. ¿Piedra, papel o tijera? Piedra. No, ya. Sale. El que sigue. Ganó papel. Ganó piedra, perdón, pero se llevó un papel. Avanzamos. Piedra, papel o tijera? Piedra, papel o tijera? Ganó el papel. Sale. Pasta de dientes. Seguimos. Acerquense poquito más. ¿Poquito más? ¿Un bailecito? No es cierto. Ok. Piedra, papel o tijera? Piedra, papel o tijera? Piedra, papel o tijera? Ahí está. Ahí ganó ella. Leche. Una lechita. Leche. Listo. Ok. A ver. Piedra, papel o tijera? ¿Ganó la tijera? Dos. Sale. Piedra, papel o tijera? Piedra, papel o tijera? Ganó papel. Leche. Sale. A ver. Piedra, papel o tijera? Tijera. Sale. ¿Ganó usted? La leche. La leche. Vámonos recio. Ok. Listo. Seguimos. ¿Listas? ¿Listísimas? ¿Listisísimas? Piedra, papel o tijera? Tijera. Ok. Listo. A ver. Péngase un poquito más. Piedra, papel o tijera? Tijera. ¿Hiciste tijera? Tú también. Ok. Piedra, papel o tijera? Piedra, papel o tijera? ¿Ganó tijera? A ver. Papel. Listo. Ok. Piedra, papel o tijera? Ganó la tijera. Ok. Puedes coger un producto. Pasto dental. Excelente. Ok. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten bien? ¿Se sienten felices? Sí. Ah, es que ahora sí se van a bañar. Ya tienen jabón. Era un llamado. Era un llamado. Eh, ya tienen jabón, ya no más falta el agua porque tiene, hay como, oh, aquí si hay agua. ¿Si hay agua? Yo tengo cuatro ya sin bañarme, la mera verdad.